Saluditos a toda la gente que está por ahí conectada. Vamos a hablar acerca de El Mayo Zambada, su hijo que está preso en Chicago y cómo está colaborando con el gobierno de Estados Unidos para dar información acerca de este grupo delincuencial de Sinaloa, cómo su hijo escribió un libro, un diario secreto y habla sobre, entre otras cosas, el dinero que se repartió a gobiernos de Felipe Calderón y Vicente Fox, esos que se están quejando y que se dan sus golpes de pechos de no, en mi administración todo fue maravilla y luchamos en contra de la delincuencia, hoy saca a relucir el hijo del Mayo Zambada, el Vicentillo, que fue una mentira toda la estrategia para todas esas personas y esos fifís que andan diciendo no, hay que atacar al grupo de la delincuencia, pues hay empresarios, hay políticos y obviamente el presidente o los presidentes en turnos, Vicente Fox, Felipe Calderón, sabían de todo lo que se movía y todo, cómo se repartía el dinero a altos mandos militares, policíacos y obviamente funcionarios con cargo público. Vámonos con la nota y esta noticia que acaba de salir, que obviamente no saldrá con Azucena Orestin y en estos medios que todo el tiempo están manipulando la información, este Irving Pineda no va a sacar esta noticia, no se va a poner a llorar acerca de esto, vámonos con esta noticia y esta es la nota, el traidor, este libro, este nuevo libro de la periodista Anabel Hernández, que pues habla del hijo del Mayo Zambada, se llama El traidor y cómo repartió dinero a los gobiernos de Felipe Calderón y Vicente Fox, de qué habla este libro, entre otras cosas, pues habla específicamente, da cantidades exactas a cómo se repartió, cómo el cartel de Sinaloa repartió dinero a los gobiernos, a autoridades policíacas, aquí dice que entregó 3 millones de dólares a sobornos de sobornos durante el gobierno del panista Vicente Fox al responsable de la extinta Agencia Federal de Investigación, la AFI, Genaro, Genarco García Luna, este señor que ahora vive en Miami, que tiene una empresa de seguridad privada, pues si usted vive en Miami, tenga cuidado porque este es un pillo que pues trabaja con estos grupos de la delincuencia organizada, el traidor revela a detalle y con cifras exactas que entregaban altas mensualidades a comandantes de la policía y la policía federal de varios municipios donde opera este grupo de Sinaloa y expone el sistema de pagos de mensualidades de este grupo a militares y altos funcionarios, además del financiamiento de la campaña de un gobernador de Sinaloa. Para la compilación de este trabajo periodístico, Anabel Hernández fue contactada en 2011 por abogados de Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, hijo del Mayo Zambada, esto con la intención de compartir documentos y hechos que ampliaban y esclarecían varios de los episodios que acababa de dar a conocer en los señores de los dulces, ¿no? Podemos decirle así. Dentro de los documentos está un autorretrato como payaso de El Vicentillo y los diarios que realizaba durante negociaciones para colaborar con autoridades de Estados Unidos. En dichos documentos, el capo reconstruyó su historia y la historia de una de las organizaciones de tráfico más grandes del planeta, el cartel de Sinaloa. En El Traidor, la periodista se sumerge en la organización criminal a través de los relatos del Vicentillo, quien desvela como funcionarios del cartel, la violencia, las mil formas de cómo se puede transportar esta sustancia ilícita, la complicidad entre políticos, empresarios y fuerzas del orden. También revela que quien ha sido durante 50 años el rey del narcotráfico nunca ha pisado la cárcel y ha visto caer a socios, amigos, enemigos y hasta a su propio hijo, Ismael el Mayo Zambada. Ese es el nuevo trabajo de Anabel Hernández y, pues, esto no lo van a sacar. Obviamente, les digo en estos medios que todo el tiempo están dándose sus golpes de pecho porque hay empresarios, dan cifras exactas de cuánto se entregó mensualmente, cómo se entregaba este dinero a funcionarios públicos, a gente militar, a policías municipales y cómo se financió una campaña a través de este dinero sucio de un presidente municipal de Sinaloa y, pues, obviamente no lo van a sacar estos señores que se dan y se espantan y dicen que siempre atacaron al crimen y que no hubo algo sucio dentro de su administración, que jamás recibieron dinero de organizaciones, pues, diferentes y que realmente, pues, todo lo que han hecho ellos ha sido por ayudar a la gente porque México realmente se saliera de este bache de violencia, de toda esta cuestión que vivimos hoy en día. Hoy en día, en mayo, Zambada jamás ha pisado la cárcel. Han caído contrincantes, inclusive su propio hijo, que es el que está dando esta información. Se repartió dinero a los gobiernos de Felipe Calderón, Vicente Fox. Yo creo que con autorización del señor presidente Borolas y del loco ese que anda en pijama en los hoteles de lujo y que anda desquiciado por López y López y López. Ya veremos qué dice este señor en estas columnas que saca videocolumnas en Milenio. Toda esta mafia se está otra vez rearticulando. Están recibiendo. Hay mucho dinero. De repente ves que en varios medios ya empiezan otra vez con su juego. Pues hay dinero. Hay empresarios metidos en esta cuestión. Funcionarios. Y tapando todo lo que se hizo en gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, obviamente, pero también Vicente Fox. Esta noticia no la van a ver en televisión. Está interesante. Si pueden, compren el libro El Traidor y aparece esta portada curiosa de parte de los diarios de El Hijo del Mayo Zambada, El Vicentillo. Aparece esta portada curiosa que, pues es como de un payaso. Aquí vemos y como que está llorando. Es El Vicentillo, El Hijo del Mayo Zambada. Jamás ha pisado en la cárcel El Mayo. Curioso. El mismo Chapo dijo que el que realmente tenía, pues, nexos y que movía toda esta cuestión de tratos con políticos, con funcionarios públicos, era El Mayo y que era la cabeza de toda esta organización. Curioso que no solamente lo diga El Chapo, sino su propio hijo y que jamás haya pisado en la cárcel esta persona. ¿Será que realmente el choncho, el que está moviendo todo y que siempre lo ha movido es El Mayo Zambada? Se los dejamos aquí. Suscríbanse al canal, active la campanita de notificación para que les avise cada vez que estamos subiendo videos. Vamos a regresar otra vez a hacer videos. Hemos dejado por cuestiones de trabajo, hemos estado saturados de trabajo, pero regresamos y, pues, felices porque ya sabemos las noticias de que a Broso ya le dieron cuello, no tenía rating. Los tiempos han cambiado, las redes están dominando y van a dominar no solamente el ámbito de noticias, sino el mundo completo. Bendiciones y cuídense mucho, pasenla leve, pongan su arbolito de Navidad. Ya viene Navidad. Bye, bye.